Estos Ah, pues no, ahora son la ropa, ¿no? A ver un segundo Vale, estamos con los sombreros Ahora después vemos los gestos, no se preocupen Vamos a ver los sombreros que nos han puesto Han puesto ropa, han puesto sombreros, han puesto de todo Esto es increíble, la verdad Estoy realmente energullecido Vale, como vemos ese sombrero es de un anaconda O una cobra Creo que es el sombrero de caimán, bastante bueno Me gusta, me gusta ese sombrero Sombrero de caimán, ahí Sombrero diamantino Este me lo voy a comprar Sombrero manteca Sombrero barmint Ese está muy bien también Sombrero Kennedy, demasiado grande para mi gusto Demasiado grande, demasiado grande Blando con plumas, sombrero overhack A ver, no vayas tan rápido, por Dios Sombrero de gardenias ¿Quién llevaría eso, por Dios? ¿Quién llevaría una gardenia? Dos gardenias para ti Boina muy desgastada Tenemos la bambin, esto ya estaba, vale Bambin alto Chistera de copa baja Chistera usada Tenemos el sombrero de vaquero Sombrero hamburg del oeste Sombrero de vagabundo ¿Quién llevaría eso? Sombrero de acechador Ese ya le tenía yo Sombrero de Pikachu Sombrero de Charmander Charmander militar Sombrero de la libertad Bolero desgastado Todo eso ya estaba, vale Los que tenemos nuevos Son estos de aquí arriba Que habéis visto arriba, ¿ok? Los que son unos 5 o 6 sombreros nuevos Los que están en la parte alta, claro ¡Baila, baila! Sombrero de manteca Ese me lo quiero comprar, ese, tío Está bastante bien, ¿eh? Lleva una rata muerta en la cabeza Usted lleva una rata muerta en la cabeza Vale, al final me compré ese sombrero La verdad que me gustó mucho, la verdad Es un sombrero chistoso No es chistoso, esa chistera es chistosa Vale, en total de 135 dólares Lo compramos, ok, listo Y nada chavales, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado los sombreros Un saludo y NicoBelix se despide Nos vemos en el siguiente Recuerda darle like si te ha gustado el vídeo